Bueno, la comisión de Miami-Dade tiene un nuevo chairman y también eligió a sus nuevos presidentes y vicepresidentes que van a encabezar la junta de los 13 miembros. Esteban Bobo, comisionado por el Distrito 11, sustituirá a Jim Monestina al frente de la comisión. Yvette Lewis, ¿tiene más? Hola, ¿qué tal? Pues efectivamente Esteban Bobo fue electo presidente de la comisión del condado con 8 votos a su favor contra los 5 obtenidos por el también comisionado Javier Suárez. Una decisión que podría marcar el rumbo y el tono en los temas de la comisión para los próximos dos años. El comisionado Esteban Bobo ganó hoy por una mayoría no tan abultada la presidencia de la comisión de Miami-Dade al imponerse por 8 votos a favor contra 5 de su colega, el exalcalde Javier Suárez. Un momento de tensión porque es un poquito, no sé, la ironía de tener un colega que yo le tengo mucho respeto como comisionado Suárez y estar compitiendo quizás con él. Bobo desde el punto de vista de presidir la comisión en sesión plenaria se ha demostrado ser muy capaz. Yo fui alcalde y lo tuve que hacer por 8 años, a lo mejor lo pudiera haber hecho un poquitico mejor, pero no por mucho. El principal tema que el nuevo presidente quiere impulsar dentro de la agenda legislativa con DAL es sobre el tráfico y el agudo problema de transporte público. Uno no puede medir el transporte simplemente expandiendo las calles. Tardo o temprano tenemos que tener un sistema que dará una alternativa al que maneja. La victoria de Bobo es interpretada por algunos observadores de la política local como también un triunfo del alcalde Carlos Jiménez, quien le dio su respaldo durante la contienda. Eso significa que vamos a tener progreso aquí en el condado de Miami-Tade. También los dos candidatos eran buenos y alguien tuvo que ganar. Pero el de Jiménez no fue el único apoyo que Bobo recibió. También obtuvo el respaldo directo de la comisionada Rebeca Sosa, quien hizo campaña a su favor. El voto de hoy ha escogido a dos personas que yo sé que van a llevar a cabo una labor porque los dos son persistentes, directos y rápidos. Mientras, Audrey Edmondson fue elegida por Bobo como vicepresidenta de la comisión. Y aunque aún faltan cuatro años, algunos ya ven a los comisionados Suárez y Bobo como posibles candidatos a la alcaldía Condal en el 2020. Para América Noticias, les informó Yvette Luez.